Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar Y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar Y con mi boca que ha bebido, y que ha besado y que ha mordido, sin apagar su ceja más Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón Y con mi piel que se ha quemado, bajo este sol y se ha entregado, a los mil juegos del amor Y con mi pecho que ha sentido, del corazón cada latido, y lo ha sabido hacer callar Con mi alma enferma que no espera, ni un purgatorio que la quiera, para poderla así curar Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus veinte años a buscar Y yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar Y de tener cada momento, para el sol, para el viento, vivir aquí la eternidad Así contigo he de lograr, vivir aquí la eternidad Igual que tú, yo se soñar Así contigo he de lograr, vivir aquí la eternidad Igual que tú, yo se soñar Así contigo he de lograr, vivir aquí la eternidad Igual que tú, yo se soñar